Me gusta estar reposado, si tengo mucho que hacer Volver a casa temprano, cuando la tarde empieza a caer Y que la lluvia me moje, y secarme con el sol Llevar mi mente muy lejos, donde nadie estuvo Me gusta estar abrazado, a mi mujer que es mi Dios Y quema como el fuego, que arde allá, en el medio del sol Me gusta tener tu risa, y tu mirada también Si los demás tienen prisa, dejemos todo y empezar otra vez ¿Dónde vamos? Corazón, ¿dónde vamos? Corazón, ¿dónde vamos? Corazón, me gusta el campo a la noche Para salir a fumar, que la luz buena se acerque Y el gran secreto, me empiece a contar Que soy feliz con muy poco, un árbol y una mujer Un cielo grande, mil estrellas, ellas nunca me van a dejar caer Ah, ¿dónde vamos? Corazón, ¿dónde vamos? Corazón de cristal Corazón, ¿dónde vamos? Corazón, ¿dónde vamos? Corazón, ¿dónde vamos? Corazón inmortal Son muchísimos y muchísimos kilómetros de truta Recorrimos mucho con esa camioneta En la caja de la camioneta, los más felices Reguntándonos en nuestro corazón ¿Dónde vamos, corazón? ¿Dónde nos llevarás hoy? Siempre la misma respuesta ¿Dónde nadie, nadie, nadie ¿Dónde nadie estuvo? ¿Dónde nadie, nadie, nadie ¿Dónde nadie estuvo? Oh, 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 oh Gracias.